hola a todos les habla isman estamos aquí en la central de toluca con este volvo 9700 px de la línea vamos a ir hasta tlacomulco que es una de las líneas que me habían pedido entre las que faltaban me dijo carlitos que eran tlatitanium autovías viva me imagino que viva aerobús y la línea así que vamos a hacer este viaje con este busito sobre todo lo quería hacer porque tenía rato que no hacía viajecito con un autobús que tuviera polarizados que se ven bien mamalones así la verdad nada más que depende de la perspectiva ven aquí si se ve bien el espejo o sea más o menos si le da la visibilidad que se requiere pero ya en mi posición normal de manejo cuando quiero voltear pues si se ve algo tapado entonces quizás debería de ser un ajuste que que le tenga que hacer en la configuración del del skin del polarizado pero pero bueno vamos ya a ver aquí quería ver que no pegara realmente no sé si la línea si salga de toluca ahí en el taller vi un vi un autovías pero la verdad no me consta que si salgan y como no encontré ningún andén con alguna línea familiar pues me puse en esta que estaban omnibus y primera plus que dije bueno son líneas que quizás no se ven mucho por aquí así que mejor me acoplo con ellos y aprovecho para no para que no se vea raro a ver aquí por dónde es la salida entonces por acá es la izquierda no me imagino que si digo la derecha esa mamada híjole ya tenía un chingo que no pero cuánto tenía creo que todos mis últimos vídeos los hice el el bien entre el viernes y el sábado de la semana pasada y ahorita es domingo entonces si ya tiene un buen rato que no hago nada de de videitos y no sé no ando tan tan fino nada más dejando pasar estos güeyes de los camiones para para lanzarme al ruedo y se hizo canon lo que les conté alguna vez no sé si se acuerdan que que les dije que el que desarrollo este autobús y muchos más de de digital magic studio mejor conocido como dbmx pues kevin skinny 3d que tenía una página donde mostraba avances avances de algunos proyectos de para dbmx pues dijo que ya no iba que nos iba a dedicar a eso y de repente puso todos sus sus modelos en 3d a la venta entonces no sé se me hizo raro pero de lo que más me llamó la atención entre lo que vi fue el un volvo 9800 que sinceramente estaba mejor está mejor modelado que el que el actual de dbmx el que se puede adquirir actualmente y pues como les dije quizás y lo haya realizado y los de los de dbmx ya le compraron los derechos aunque él ya no ya no se vaya a dedicar a eso oficialmente pues ellos ya le compraron los derechos y quizás lo fueran a desarrollar eso era lo que les contaba yo lo que pensaba que podría pasar y lo que yo esperaba que pasara porque es un un modelo sinceramente mejor desarrollado no digo que el otro estuviera horrible pero el nuevo se parece mucho más a lo que es un volvo 9800 entonces creo yo que si le hacía falta porque en doble piso pues ya tenemos el el de cd3d shop que en mi consideración es el que más se asemeja a la realidad entonces el para el el de un piso que además no hay ninguno que esté bien actualizado ya que el el 2021 de dbmx pues se quedó bien bien obsoleto se quedó en la 1.41 creo y él y el 2015 se quedó en la 1.40 así que no 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 se ve que lo que los vayan a actualizar no sabemos si los vayan a lanzar a la venta como un remix o algo así o como una lv quizás una lv ya que esté listo aunque pues si se ve medio cabrón que ya lo tengan listo porque ahora mismo sólo lo ofrecen para para quienes pagan el patrón de dbmx la versión de 260 baros al mes que no sé no sé si yo yo me planteo pagarlo pero no lo sé porque son 260 pg coins al mes entonces lo que pienso yo es esperar a que tengan un tengan una actualización para el 1.47 y pues que valga la pena pagarlo de una vez una sola vez y a tenerlo todo compatible para para toda esa versión del juego y esperando que que dure mucho de hecho no sé cuándo se lanzó la la versión 1.46 del del american pero creo que ya llevan suficientemente tiempo suficientemente bueno lleva suficiente tiempo y no sé si se acuerdan que en algún vídeo les dije nombre si ya ya va a salir 1.47 ya luego luego ya se ve por el comportamiento de sss en sus publicaciones y en el mantenimiento de los servidores pero al parecer no fue así todavía no se ve tan cerca la la versión 1.47 ya que todavía no sacan la beta quizás algún día de no sé si entre marzo y abril ya vayan a sacar la beta y a partir de la beta son me parece que tres semanas para que saquen la versión oficial y casi siempre suele salir primero la beta del american y luego ya la del euro aunque creo que esta última vez y salieron casi juntas entonces no no sé cómo sería la la distribución o los lanzamientos no sé ustedes que prefieren sí probar las betas o quedarse en la versión estable en el caso del creo que fue la 1.42 o 41 que sacaron lo del convoy y pues yo sí quería quería probar a ver qué tal estaba y fue de las únicas veces que me aventé a jugar en una beta pero pues en realidad no jugué con ningún amigo nada más me metí a los servidores y pues me puse a manejar con quien me encontrará por ahí recuerdo que en las betas como es de esta zona zona norteamérica pues de repente jugué con algunos gringos y pues como nadie quería hablar no no se hacía ninguna organización para para hacer rutas pero ya ahora sí que salió la versión oficial igual con un pana que no le gusta mucho hablar o más bien no le gusta nada más somos panas de del internet pero el güey no le gusta videollamar ni nada chingue su madre a ver cansé a frenar a penitas y eso me puse en el paso de peatonal pero es que esa madre cambió muy pronto o fui yo bueno la cosa es que les digo que se compra cuando salió el primer convoy la primera versión de convoy que sólo era convoy y ya no tenía mods pues ese güey lo único que hacía era mandarme con él con la tecla del del radio pues me mandaba canciones el güey nada más me ponía canciones con su célula ahí se me hacía cagado yo le mandaba textos con el traductor de google así como si fuera un un tipo loquendo un narrador un texto a laud pero si hiciera cagado y ya después que salió él la versión con mods pues ya fue cuando el día conocidísimo pana piura pli en este canal pues se le ocurrió la gran idea de ser nuestro primer convoy ya nos pasamos como casi dos horas yo creo hasta que alguien estábamos el compa maru y yo y hasta que alguno de los tres le falló el internet pues ya hasta ahí quedó el convoy pero si estuvo bastante bien y eso sí lo han pulido bastante aunque igual algunas veces se siguen viendo lags después de un tiempo de estar jugando pues si salen lags y se se pone pendejo el servidor a mí me ha pasado que si mi compa es el anfitrión y yo me acelero tantito me despego tantito de él aunque sea convoy pues se pone bastante trabado el servidor o si él igual se aunque yo sea el anfitrión igual me despego una vez y se puso loco el servidor se pone todo laggeado no sé si se acuerdan en él en el vídeo del convoy temático de adeo pues también me pasó nos pasó lo mismo que creo que eso era por su internet o por fallos en el mío que todos los autobuses iban no el tráfico se iba por la barranca y de repente él me aparecía se iba para adelante estaba bastante cagado pero bueno son son las experiencias de jugar en línea con nuestro internet de latinoamérica es una mamá de estar diciendo eso no porque lo que te ven en las compañías es que no si es que somos los más capacitados los que tenemos más experiencia en el mercado salen con sus mamás de que les pagas no sé cuánto al mes y de todos modos te ofrecen un servicio que es bastante inestable imagínense más inestable que que adolescente de preparatoria pues no si está difícil pero bueno esta vez se me olvidó cambiar el el tiempo con la consola si no saben que consola pues es esta y poner un comando para cambiar el tiempo se me olvidó y normalmente siempre pongo los viajecitos a las 3 de la tarde por ahí pero esta vez se me olvidó y desde la última vez que estuve haciendo vídeos pues en esa en esa obra se quedó en ese horario casi a las 5 de la tarde y dice aquí que son 5 17 así que tomaremos la salida de la central de toluca como 4 50 de la tarde aquí está medio raro me tengo que aventar desde aquí hasta la salida de la izquierda que dice ahí transporte pesado por lateral este es el lateral no por aquí me tengo que ir en ese caso bien o si cuento como transporte pesados en un autobús yo creo que si no yo digo que si contamos como transporte pesado que si guadalajara tlacomulco cuota simón para ya voy jefe cuánto es alguien reconoció sus autobuses porque yo no pero sí bueno si eran unos buscar elegance pero qué línea eran pues quién sabe hay también entre los que tenía en venta que vienes que ni 3d pues estaban ese ese buscar elegance así que a ver si pronto lo trae también de mgs digital magia estudio a a su moda aunque ya ven que le está dando prioridad a su patrion así que no sabemos si si lo van a sacar a la venta pues cuando se van a tardar pero si me parece que es un modelo económico mucho más atractivo para ellos al estar cobrando mensualmente que tener el ingreso el ingreso de los mods que bueno es una vez que te adquieren un mod y después quién sabe se pueden pueden tener clientes fieles que le les compren cada mod pero pues cuando se tardan en sacar un mod y cada cuánto les compra alguien un mod entonces para ser rentable pues si es para el punto de vista del empresario porque es una empresa pues si está bastante bien el hacer un modelo de ingresos mensuales que digo a nadie le cae mal aquí le voy a pisar un poco más estos web no me van a ganar de pisar hasta 85 pero como les digo no sé si en caso del 9800 vayan a sacar una versión una versión alv que pues bueno esperaría que lo hicieran pero el caso del iris 6 el supuestamente premium plus se quedó en el olvido supuestamente le iban a actualizar la el chasis ya que sólo traía el chasis volvo y no le han puesto nada más no ha habido ninguna novedad ninguna actualización así que por ahora no sé dependiendo los autobuses que requieran o que más les gusten pues les recomendaría pagar una vez el patreon de de bmx el no sé yo creo que el más caro para que les pueda tener tanto las centrales como el 9800 como le pusieron creo que le pusieron ultimate si esa fue la el título que le dieron y pues si les digo si quieren mods actualizados esa sería mi mi sugerencia y que les incluya también las centrales porque eso es algo de lo que no les hablé tampoco también sacaron la nueva versión de las centrales que es para la 2.4.5 de reforma y pues si esta vez no no tendrían que seguir el el tutorial que les dije pues ya estaría bueno el tutorial que hice pues ya estaría bien actualizada la el mod de las centrales y ahora sí le serviría todo no nada más no nada más algunas ay wey casi casi le doy a la pluma y entonces las centrales que estaban por ejemplo la de lagos de moreno la de valles y muchas más ya estarían funcionales que eso sería una pues no sé sería una razón de peso como les digo no no es necesario para los patreon que te suscribas y estés todo el año pagando porque realmente es rara la vez en la que obtienes beneficios mensuales hay quienes si se comprometen como los de reforma que si te sacan un una actualización al mes es lo que te prometen y y ya sea de cambio de versión del juego o una mejora de su parte pues ahí lo tienen y y es un beneficio pero en caso de dbmx me parece que tranquilamente se podrían comprar ahorita la versión que está bien se pagan un mescito de la versión más cara que cuesta 260 y y pues ya nada más se descargan su mod se ponen un recordatorio ya ya sea con con su celular o con lo que sea o con windows también se puede se ponen un recordatorio para que les acuerde un día antes cancelar la suscripción y ya obviamente cancelar la suscripción no les va a regresar el dinero que ya pagaron pero va a evitar que les haga el cargo por el siguiente mes que a mí me pasó eso sí fue por imbécil que he estado revisando el el patreon de fifer fifer es un desarrollador de mods para fifa evidentemente en el fifa 23 pues sí se veía difícil que se hicieran modificaciones porque y a sports pues hizo que la que el juego se pudiera jugar entre multiplataforma no que se pudiera jugar pc contra playstation 5 contra xbox también lo cual lo hizo más difícil y pues por los hackers de computadora pues le pusieron un anti cheat que eso ya se ha visto en otros juegos que yo no juego usualmente pero eso del anti cheat pues te impidía o más bien impedía hacer un una edición de mods porque se ponía pendejo el juego y no no habría entonces pues tuve que pasar algunas semanas o meses para que algunos desarrolladores le pusieran un un bypass o más bien algo que se saltara el anti cheat y pudieras usar mods la cosa es que yo quería el modo quería ver cuánto costaba ya ven que ahorita el dólar está medio medio bajo de precio por lo que te salía mejor en pagar en dólares que en pesos porque es menos por ejemplo en es que les digo me decía 100 pesos o 4 dólares al mes pues no soy pendejo ahorita el dólar por más caro que estuviera son 80 pesos son 20 pesos de diferencia entonces seleccione ese pero yo lo que quería ver es cuánto me iba a cobrar en la en la moneda o más bien en el tipo de cambio de de paypal porque ya saben que no es el mismo ustedes pueden buscar en google el el dólar y les va a salir 18 y feria no pero en paypal les va a les va a cobrar más no sé por qué pues si son son sus cargos por usar la aplicación pero yo es lo que quería ver cuánto me iba a cobrar pero como ya tenía cargado el paypal yo quería corroborar pero esa madre me hizo el cobro ya y la verdad es que si alguien de ustedes lo está pensando ni siquiera valió la pena en cuanto a ese de fifa porque lo descargué no no tenía sus funcionalidades al 100 por ciento por ejemplo los fichajes de invierno no estaban bien hechos y o más bien no estaban actualizados a ver voy a esperar a ver si en lo que me me vence la suscripción pues sale algo mejor una versión mejor y pues si salió una versión actualizada pero el muy pendejo nada más lo descargó y el archivo rarte pide contraseña y obviamente ya venció mi mi suscripción yo la cancelé antes de tiempo para qué ya nos hicieran más cargos y pues ya no pude ver la contraseña porque ya saben que a veces en patrion algunos desarrolladores desarrolladores te piden tener disco para que te unas a su canal y ahí si se te desbloquean los roles de de según qué nivel de patrion hagas y pues ya se te desbloquean la los beneficios y en ese caso así fue en ese disco ruenía la contraseña y dije a ver si de casualidad tengo algunos días de más que me haya respetado como para ver si algo me faltaba pero nada ya no se pudo ver ya ya perdí mi rol de de beta tester en ese caso y y pues ya ya ese mod tiene contraseña y yo creo que quizás se le puede quitar o se puede descomprimir de algún modo pero pues ya la cae ni siquiera lo jugué ni siquiera jugado tanto o sea más allá de esto que hago para los vídeos yo no juego tanto entonces pues si me apendeje feo fueron fueron unos 80 pesitos que no no disfrute nada que bien me pudieron haber servido para una torta y un refresco alguno de esos días de de los que no sabes qué comer o que no tienes qué pues si ahí me hubiera servido bastante pero pero la cagué y aquí hay que bajar la velocidad porque se incorporan los que usan este retorno que no sé de dónde vienen no sé cómo se llama el el pueblo o la o la localidad que está por aquí por si ya recuerdo haberlo pasado a China vamos a ver qué dice Ixtlahuaca creo que sí es lo que estaba ahí ajá es Ixtlahuaca creo que para acá no he venido tiene un tiene empresa de turismo de autobuses para pasar por ahí también me puso Rafael Lara es un convoy no no me dijo eso eh me dijo es un convoy de buses y también me lo dijo Casura que no Casura lo que me dijo fue que recorriera medio México en el mapa cuando llegara a los mil pues no sé se verá se verá qué hacer cuando llegue a los mil aunque les digo ahorita el crecimiento del canal pues iba bastante lento pero yo también lo entiendo pues es porque la neta no le he dedicado lo que quisiera al mapa al mapa al juego porque pues ya no tengo tiempo les digo este semestre de la de la unis y he estado muy 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 pinche pesadito y y la neta yo creo que va a seguir así yo pensé que nada más hasta medio año pero tengo que seguir con otros trámites y cosas así que va a seguir la cosa hasta mucho después yo espero que ya baje la intensidad y que le pueda dedicar más tiempo al canal porque pues si me gustaría que crezca más y ahorita a pesar de que los mil me parece yo que los vamos a lograr en menos del año que te da youtube que te pida youtube pues de todos modos creo que pudo haber crecido un poco más rápido pero les digo que ya no le pude dedicar tanto tiempo y sobre los convoy yo creo que si quiero hacer algo con pues en general con suscriptores y creo que algo más algo más accesible para todos sería un un convoy en truckers mp pero ya los ondearé cuando llegue el momento cuando tenga tiempo les había dicho que en semana santa pero la neta yo ya lo dudo porque ya casi es semana santa ya casi es segundo parcial y yo no más no veo claro yo no veo que esto se vaya en cuanto a deberes no creo que se vaya a volver más ligero creo que se vuelve peor cada vez más y y pues en cuanto a los convoyes no sé creo que estaría bien algo en truckers mp en mapa base para que pues muchos tengan acceso no muchos no tienen dls como para poner todos los archivos del mapa y y además como comprobaría que si compran los mods porque hay algunos que dicen no es que yo nada más los quiero probar con los piratas y luego ya veo si 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 me gusta pues si lo compro esas son mamadas esas son mamadas nada más para probarlo pues ni que fuera un un artículo físico por ejemplo en amazon compras algo lo puedes devolver después de un mes en mercado libre lo mismo o más bien antes de que pase el primer mes lo puedes devolver por ejemplo en amazon estaba viendo yo celulares recondicionados y te dan garantía de tres meses imagínate pues te puede llegar un celular lo puedes tener un mes o bueno hasta tres meses ver si te gustó si te convenció primero que nada el aspecto físico porque es muy importante en celulares que no son 100% nuevos porque te pueden llegar y te pueden decir te puede garantizar amazon que no es que se ve re bien tú póntelo a distancia del brazo y no vas a ver ni madres no vas a notar nada pero si a ti no te convence puedes decir pues la neta no no valió la pena el dinero que gasté así que regresamelo a amazon obviamente mientras caiga dentro de los tres meses nada más pides tu guía haces el desmadre con la línea o no más bien con la empresa de reparto con la paquetería y pues ya que lo vayan a recoger a tu casa que le llegue a amazon esperas a que pase el tiempo y ya te hacen un reembolso lo cual no aplica aquí en los mods en los mods tienen muchas cosas para ver por ejemplo ves videos si te quieres comprar este ALV pues puedes ver el video de de mi canal o el de Antonio Jimenito o el de Jonillo Place y ya tienes muchas opiniones y muchos puntos de vista como para decidir si haces una compra o no porque yo aunque se los encuentren pirateados en algún sitio yo no recomiendo hacer eso porque pues nada más haces que el desarrollador pues obtenga menos beneficios por su trabajo y y que quizás en algún futuro pueda detener las actualizaciones por eso no por una una fuga excesiva de sus mods les digo yo no recomiendo nada eso de la piratería que digan hoy me lo encontré pues no la neta no si van a jugar algo que con algún mod que quieren pues la verdad ahorren vale la pena ahorrar que digan no es que cuesta 260 el pinche patreon del dbmx pues ahorrar y si neta te gusta mucho lo que vas a encontrar ahí por ejemplo en el 1800 o las centrales bien actualizadas pues lo vas a ahorrar y lo vas a pagar y no pasa nada pero yo siempre recomiendo eso igual gente que se descarga juegos piratas para ver cómo les van pues en steam no sé cómo sea en otras plataformas pero en steam por ejemplo te quieres comprar el cyberpunk tienes una computadora más o menos potente digamos que una 1660 y lo que quieres ver es que tal te jala no porque cyberpunk pues es bien conocido por por no tener la mejor de las optimizaciones y además de que cuando salió salió en versión no beta sino alfa que salió muy mal optimizado y con bastantes bugs entonces lo que pueden hacer ahí lo que hice yo es comprarme comprarse el juego ver qué tal les ve en su computadora a mí particularmente me iba bien o sea bien dentro de lo que cabe no es que wow está súper bien optimizado el juego pero a mí se me hizo muy estúpida la historia o sea quizás no le di una mayor oportunidad pero se me hizo bien aburrido el inicio y la neta mejor solicité mi devolución y para que les den la devolución de un juego pues tienen que cumplir con ciertos requisitos por ejemplo no haber jugado más de dos horas y que no sean no pase de dos semanas después de de que adquirieron el juego para poder solicitar el reembolso aunque a veces steam es es flexible porque por ejemplo yo algún juego que tarde como lo jugué quizás como dos horas y media o sea ya se me había pasado el tiempo el tiempo de juego que da steam pero las dos semanas no le solicité el reembolso y pues tranquilamente me lo dieron así que no hay bastante o más bien no hay mucho drama no hay problema si quieren comprar un juego y no les gusta lo compran en steam les devuelven el dinero no sé si se los regresen a a tarjeta o cómo está el desmadre ahí pero yo las veces que lo he usado pues me lo devuelven a a mi cartera de steam así que me puede servir para futuros DLCs para otros juegos y pues por mí no hay problema pero todo eso lo digo con afán de no no promover la piratería ya sea de juegos de mods o de lo que sea y aquí este wey se pasó para acá no es necesario vamos para donde mismo qué dice ahí a cambai a telacomulco centro creo que ya llegamos por fin a telacomulco así es así es ya me lo indicó el el gps a ver voy a ver qué más comentarios encuentro porque igual el jueves la cagué con el video se me olvidó ponerlo en estreno y eso sí me me perjudica bastante porque no les aviso a tiempo y quizás alguno de ustedes no lo vea y además de que el fin de semana ya los dejé sin videos completamente yo según según yo me iba a dar un tiempo para ver qué les qué video les hacía para el domingo pero pues ya no hice ni madres ay wey el oro es que me seguí aquí en la lateral porque decía antes que bueno como decía cuando salimos que te mantuvieras por la lateral tráfico pesado pero me sigue quedando la duda si cuento como tráfico pesado o no yo me imagino que sí es duda genuina para que no se vayan a burlar y decir no mames no seas pendejo cómo no vas a saber y y lo que me decía Carlitos rutas contra la titanium no sé porque quizás con alguna tienen alguna división de turismo pero pues así no creo que se pueda porque no no conozco ningún mapa yo que tenga chiapas como para hacer contra o bueno igual se podría en méxico puebla y en el en el mts quién sabe sería cuestión de considerarlo ay wey está medio rasta esta glorieta no vamos a salir hasta la otra la madre no le sea las glorietas no le sea banda me van a multar y dijo lico deberías usar un skin de oriente plus pero de oriente plus creo que esos no los conozco la neta conozco los oriente de estrella blanca que también tienen oriente select pero oriente plus no me suena o no no sé de dónde sea está un lalín está nuestro nuestro hermanito de dos pisos hermano mayor porque estos px no sé a dónde fueron a dar creo que andan en en líneas más económicas como la la de alegra bueno pero ya llegamos aquí a atlacomulco después de un viaje no sé cuánto tiempo haya durado pero donde estuvimos hablando cosas sin bastante sentido así como me dijo el pana de instagram pero bueno espero que les haya gustado de cualquier modo que les entretenga y pues bueno suscríbanse y eso es todo nos vemos en el camino y le dinos en el camino y le dino